¡Eres! Llegó el momento de agradecer a todos los que cuidan mi imagen. Estoy maquillada con productos Cisla y París. Si ustedes ven la piel perfecta es porque uso la base FitoXpert. Queda impecable, muchísimas gracias. El cabello totalmente lacio. Esto se lo debo a la señora Norma Belfiore y todo su staff. Un beso muy grande, Norma. La ropa, miren qué bonita, es una camisa sublimada totalmente estampada con detalles en dorado, adelante. Y un pantalón en la gama de los verde. Recuerden que viene toda la colección primavera 2015, verano 2016, muy colorida. ¿Dónde consiguen este conjunto? En María del Almendro. María González, un beso muy grande. Las manos las cuida Deco Uñas. Sigo con este rojo divino. Gracias Lorena, a vos y todas las chicas. Ahora sí, si ustedes se quieren comunicar con la producción del programa, recuerden el sorteo. Este es el teléfono, el que aparece en pantalla, para participar. Envían un mensaje de texto con el nombre, apellido y DNI. Solamente eso. Y de esa manera participan. Recuerden también, como les digo en cada sorteo, si sacamos un cupón y se repite el nombre, sacamos otro porque habrá un premio para cada ganadora. Y cuando se enteran ustedes, el 11 de octubre van a estar sabiendo quiénes son los ganadores, pero tienen tiempo hasta el 7 para participar. Mucha información, pero se repite el programa durante toda la semana, así que vuelvan a verlo, vuelvan a escucharme cómo hacen para participar. Pausa, ya volvemos.